Bueno, sí, a mi gente de Facebook, William de este lado, feliz lunes, señores, Luis Sabinader le acabó de cortar el agua y la luz a muchísimos funcionarios, ¿no?, de su administración y también a la pasada administración que se quedaron ahí, ¿no?, con todos ellos con lujosos privilegios, pues a la gente le limitaron hasta su máxima expresión todos aquellos altos privilegios que tenían por la olla, ay, qué olla, guay, 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 qué olla, nosotros lo que esperamos antes de leerle, las cosas que se le han limitado, déjenme ponerme esto más adelante cuando vaya a leer, yo quiero decirle a Luis y que ustedes me ayuden a correr este video para que le llegue también, don Luis, métale mano al congreso, la mano de ahí arriba en el ejecutivo, métale mano al congreso, que si en ese congreso se quitan todos esos privilegios y todo eso cuartú, que esa gente gastan en vino caro, en comida, en folete, que lo que comen es filete, y todos esos camarones, churrasco, langosta, y que para comprar la bichuela con dulce hay que darle cuarto, y que para esto hay que darle cuarto, mire mi hermano Luis, cágale atrás al congreso, miren lo que dice don Luis Abinader, señores, gracias por estar ahí, funcionarios no podrán comprar vehículos oficiales ni viajar al extranjero, sí, porque hay que llevarlo en primera clase, y una vaina, y esto y aquello, hay que comprar ropa allí, hay que pagársela, el presidente dominicano Luis Abinader anunció este domingo un plan de recorte de gasto del poder ejecutivo, que contempla medidas como la prohibición de comprar vehículos oficiales o de hacer viajes al extranjero, eso está bien, el decreto también limita las remodelaciones de alto costo, veta el uso de escoltas policiales y militares por parte de funcionarios públicos, y prohíbe el uso de vehículos oficiales los fines de semana, todo eso está bien, ustedes recuerdan como es, que ese día Smolfe entró ahí y a todos los periodistas le mandaban, que se yo, cuánto es corta, este, aquello, una cosa que... Asimismo se suprimieron todas las fiestas y recepciones oficiales, se prohibió el alquiler de locales para la organización de eventos, y se vetaron todo tipo de regalos o agasajos, eso está bien, ustedes recuerdan lo que pasó ahora con el día de las madres, muchísimas instituciones, qué sé yo, cuánto, medio millón en pintalabios, tanto en rince, champú, esto, aquello, óyeme, y así son todas, porque para hacer proselitismo y sacan del presupuesto, pero en Ede Este, o en una de las sedes ahí, no sé cuánto millón era que gastaban en café, en café, en la lotería se iban dos millones en comida, oye, 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 déjenme ponerme los lentes aquí de Pablo Milanés, la prohibición se aplicará hasta el próximo primero de enero, mala, ay, ayúdenme ustedes, de no puede ser hasta el primero de enero, esa vaina hay que quitarla, no tiene que ser al primero de enero, eso hay que dejarlo, no tienen, pero hay otros países que son por allá arriba, esos países nórdicos, ahí mismo, en Suiza, muchísimos países europeos, que son Gran Bretaña, son, son ricos, son países ricos, y, y sus funcionarios, no tienen todos esos enormes privilegios, que tienen que andar como lo nuestro, en vehículos de alta gama, seguridad, chofer, qué sé yo cuánto en gasolina, ese subsidio de gas, señores, a la sede, son cientos de miles de pesos, que el gobierno le da muchísimas instituciones, en subsidio, en gasolina, en vaina, y en esto, y en aquello, hay virgen de la alta gracia, porque ellos parece que los que comen, ustedes vieron, como que se llama, el de la, Monchi Fadul, más de 300, más de 200 mil pesos, me parece que se iban en gasolina, en la jipeta, ay Dios santo, que se trata enero, espero que no, que se haga una campaña, para que eso se abula completamente, la prohibición, primero de enero, afecta únicamente, el poder ejecutivo, y a los organismos, autónomos, y descentralizados, dependientes del gobierno, y establecen, una serie de secciones, que por lo general, pretenden que las medidas, no afecten el funcionamiento, de los organismos de seguridad, que es lo que lo van a afectar, el gobierno no detalló, cuántos fondos, se pretenden ahorrar, con este nuevo plan, que va en línea, con otras medidas de ahorro, tomado por el presidente, de nuevo, y si encuentro más cosas, por aquí, la crisis causada, lo que le decimos al presidente, es, meta hacia el nido, de Rá, de Congreso, y busquen la forma, de bajarle el presupuesto, y ustedes saben lo que es, es el presupuesto, de nuestro Congreso, uno de los más caros, de la región, que hay que darle, como dicen, ahí en mi campo, para respirar, hay que pagarle, hay que pagarle a ellos, ellos van a la sección, hay que pagarle, para ir a la sección, levanten la mano, hay que pagarle, van al baño, hay que pagarle, ahí mi madre, están como los colegios, los colegios privados, que si los maestros respiran, hay que los padres, tienen que pagar, hay que un maestro respiró, que los maestros van al baño, hay que un padre, hay que los padres, tienen que pagar, que los maestros van al baño, entonces, así es, fíjense en autoridad portuaria, como eso hizo un escándalo, y lo peor de todo fue, este tipo de medidas, debieron de tomarlo, este tipo de medidas de austeridad, desde el principio, desde que llegó ahí, ¡fum! Barrimos, se le quita, ¡pam! y antes que tenían, y antes que tenían, o era que ellos, antes que el trabajo que tenían, le tenían una jipeta, del año, le tenían tres seguridades, le tenían un chofer, le tenían tanto en viático, le pagaban la gasolina, le pagaban todo esto, ¡no! entonces, ¿por qué hay que seguírselo pagando? pero no es de que no, porque somos un país, que lo podemos, no, no es que se puede o no se puede, el país es que tienen, el producto interno bruto, de nosotros, que nos lo triplican, y le dan una calidad de vida, invierten dinero, en la seguridad social, en esto, en aquello, eso, por encima del 20%, invierten en salud, qué sé yo, cuánto, el 10% y nosotros no llegamos al 3%, al 2 y pico, y pico, óyeme, entonces hay que darle, esa vida de lujo, a los funcionarios, no, y lo peor de todo, porque como que son atracadores ellos, como son atracadores, esos funcionarios, yo quiero que ustedes vean, la declaración jurada, especialmente, los funcionarios, entrantes, de Luis Abinader, millonarios, óyeme, bienes, bienes, valorados, en 200 millones de pesos, en 700, en mil millones de pesos, hermano, usted con tanto cuarto, para qué usted quiere, que el Estado le subsidie, le pague la gasolina, ese pobre pueblo, le pague la gasolina, ese pobre pueblo, le pague los militares, que cuidan a la mujer suya, ese pobre pueblo, le pague un seguro internacional, cuando usted sabe, que usted lo tiene, que lo puede pagar, cuando usted sabe, que usted no necesita, que le den para la comida, porque usted sabe, que usted la tiene, porque tienen empresas, que le generan millones de pesos, al mes, pero no, son tan injustos, tan inconscientes, que llegan ahí, y a veces el salario, se lo aumenta, oye, que bobo, que vivieron, para ser lunes, ser fuerte, se aumentan el salario, se aumentan los privilegios, lo pueden costear, señores, habría que ser muy injusto, usted, por ejemplo, que me está viendo, y tiene, lo nombran ahí, director de una institución, o ministro, o diputado, ese lado, lo que sea, regidor, usted tiene una fortuna, de 700 millones de pesos, usted declaró eso, y usted tiene una entrada, de sus empresas, independiente, de 4 millones de pesos, al mes, y dijo, pero usted trabajaría gratis, ahí usted donaría, su salario, porque usted, usted va a necesitar, un salario de 200 mil pesos, de 150 mil pesos, cuando usted recibe, 4 millones de pesos, de sus empresas, en ganancias, usted va a necesitar, que el estado, le pague la gasolina, le dé una tarjeta, de representación, de gastos, como los legisladores, ahí de Santo Domingo Este, los regidores, perdón, que se querían, aumentar, mucho más, el triple, en viáticos, y en vaina, y en privilegios, de lo que ellos ganaban, y se iban a llegar, casi al medio millón, al medio millón, por encima, de lo que gana el presidente, entre todo, lo que se iban, y después, lo echaron, recularon, porque el pueblo, se le puso así, de frente, meta hacia el congrejo, su presidente, quiten todo eso, show, protocolar, y esa vaina, que para cualquier cosita, milagros, hermano, y a milagritos, que se, óyeme, pero como es posible, que en publicidad, tengan que estar invirtiendo, y dicen, no, que se reduce tanto, contra, pero cuando tuve un contrato, de uno de esos programas, que le dan, tanto, un millón, dos millones al mes, esto, que me pone un post ahí, en un website de esto, que tu, todo por compadreo, nada más, por qué parte de la élite, del círculo, y le ponen a cualquier, periodista ahí, que tiene, tiene, porque un periodista, y tiene un apellido sonoro, y tiene una página web, le di, treinta mil pesos, por un post, del gobierno, fun, el gobierno lo hace bien, jeje, y el pueblo, tiene que pagarle, treinta mil pesos, a esa gente, ustedes van a ver, cuánto es la, cuánta gente, sigue en esa página, trega, trega, ¿cuánta gente lo ven? Cinco, ¿cuántos comentarios? Cuatro comentarios, pero se lo dan, y no le importa, la repercusión, que eso pueda tener, ni el impacto, no, lo que le importa, es satisfacer a ese, que es de la élite, que es de su grupito, a milagrito, hay que mejorarla, también en eso, porque contra, como tú vas, diva, tenemos que recogernos, diva, así, no se puede gastar, en cualquier show, aquí, licitar, cinco millones de pesos, para hacer un, un show, ahí, una vaina, una rueda, que el gobierno, lo hace bien, oye, 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 que anuncio, el de estos ministros, y de estas empresas, esos millones de pesos, que sacan en publicidad, para decir, el ministro de educación, lo está haciendo bien, el ministro de obra pública, obra pública, lo está haciendo bien, es para adelante, que vamos, llegó el cambio, a la gente, no le importa eso, si ustedes, lo están haciendo bien, o lo están haciendo mal, ustedes, están ahí, para hacerlo bien, y punto, no tienen que salir, a decir, lo de tal persona, lo está haciendo bien, obras públicas, mete mucho, anuncio ahí, educando a la gente, de cómo, cumplir con las reglas, en la carretera, los ayuntamientos, no tire basura en la calle, estos ciudadanos, es cívico, educación, anuncio educativo, no, el Fulcan, lo está haciendo bien, llegó el cambio, por Dios, eso es más, de lo mismo, entonces, se invierte, en publicidad, como ustedes, no se imaginan, ahí, ese otro, que si, que si ahí, lo cierran, cierran esa tubería, se ahorraría, mucho, cuando usted ve, los millones, que invierte, cada ministerio, cada dirección, de esa, cada ayuntamiento, en publicidad, para decir, que su director, lo está haciendo bien, llegó el cambio, señores de lunes, que bueno, gracias familia, si todavía no nos sigue, síganos ahí, donde dice, William A. Edu, y también en YouTube, ahí estamos, siempre a un solo clic, de distancia, tratando de caminar, al compás, de información, William, de mi humilde opinión, oye, te arrimó eso, no, yo sirvo, hasta para remedio, hasta para remedio, oye,